El Senado de la República está finalizando los detalles para establecer los comités de evaluación que elegirán a los participantes en las próximas elecciones judiciales. Estos comités estarán formados por 15 expertos, cuya tarea será garantizar la transparencia e idoneidad de los candidatos. El senador, Óscar Cantón Cetina, confirmó que el Senado nombrará a tres integrantes, la Cámara de Diputados a dos y están a la espera de las designaciones de los poderes ejecutivo y judicial. La fecha límite para completar la integración de los comités es el 31 de octubre. Los perfiles de los potenciales integrantes están vinculados al campo del derecho y la academia. El senador aseguró que serán cuidadosos en la selección debido a la gran responsabilidad que conlleva. Este proceso es crucial para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. El Senado y la Cámara de Diputados deberán actuar con responsabilidad y transparencia para elegir a las personas más calificadas para esta importante tarea. El Senado y la Cámara de Diputados deberán actuar con responsabilidad del Poder Judicial. El Senado y la Cámara de Diputados deberán actuar con responsabilidad del Poder Judicial. El Senado y la Cámara de Diputados deberán actuar con responsabilidad del Poder Judicial.